Según informó en su cuenta de Twitter el gobernador de Aragua en Venezuela, Rodolfo Marco Torres, las autoridades del país detuvieron este lunes a ocho personas que constituían un segundo grupo de mercenarios. A través de la inteligencia social y la unidad cívico militar policial se logró la captura de estos mercenarios, subestiman a un pueblo que con coraje se encuentra preparado para defender nuestra soberanía, señala en su cuenta. Torres acompañó el mensaje, además de unas fotos en las que puede apreciarse una barca con dos motores y un grupo de personas detenidas, custodiadas y tumbadas en el suelo junto a un vehículo policial. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, publicó un video de la captura, acompañado de un mensaje en el que resalta que uno de los capturados es el jefe de la operación terrorista, Antonio Sequea. Durante la operación del domingo, según señaló Cabello, murieron ocho de los atacantes y otros dos fueron capturados por las fuerzas venezolanas.